ya continuamos con la campaña weón, estábamos acá seleccionamos misión, estábamos en la UAC operaciones de recursos fundición, habíamos pasado a la cuarta etapa y la cuarta etapa era que teníamos que ir a ver a la tal Olivia weón para detenerla desde el comienzo del fin weón, ya, devore compadre Olivia está usando la torre para perforar un acceso a su mundo desactiva los filtros de inducción de la torre para evitar que abra el portal map actualizado, ya vamos, apaga la torre Arjen la actividad interdimensional descontrolada es algo que fuente fuera de la base, así que se recomienda a los trabajadores que maten incluso al aventurarse por la superficie vamos a pegar un escobete con un shotgun en la cabeza un disparo en realidad se me fue la mierda ya, 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 habíamos anunciado nomás veamos que nos vamos encontrar acá la moto cierra station 3 acá abajo no hay nada vamos a hacer un segretito armadura está en full creo, ¿no? igual es bueno saber que tenemos una armadura guardadil démosle hay que llegar allá runas estas runas estas wedas son como para operadear al mono, al personaje del doom, ¿cachai? ahora van a cachar prueba runica usa la escopeta de combate para el inner 15 y mp antes de que se acabe el tiempo conteo 15 tiempo 10 segundos bonificación más 2 por cada baja de 4 segundos por ejecución arma escopeta ya vamos a darle primer desafío primera runa ya esperemos a sacarla ya a sacarla y d Recompensa disponible, ya aumenta el alcance al que puedes absorber los objetos soltados Ya listo, tenemos una runa, un nuevo item para nuestro traje Perfecto, prueba runica, runas En la pestaña runas puedes ver las runas disponibles y equiparlas También puedes ver tus progresos a la hora de mejorar las runas Que ya escribas, así como los requisitos para desbloquear espacios de runas adicionales Aquí está, ya aceptamos, vámonos a runas Runas, espacio 1, ya ninguna runa equipada Tenemos aquí nuestra tabla de runas Ya, tenemos todas estas runas, weón Aturdido y confuso, aumento de munición, poder de equipo, buscar y destruir Salvajismo, movilidad en vuelo, ofensiva y blindada Alimentado con sangre Como esa, weón, tras realizar una ejecución Te mueven más rápido durante un breve, weón Mejoran la intimidad Los demonios tienen más resistencia al daño cuando se tambalean Rico, disparar armas, ya Perfecto, ya tenemos esta runa Que sería Aumenta el alcance al que puede absorber los equipos Ya, y esta runa también tiene un desafío mejor Dice, absorbe 800 objetos soltados Perfecto Entonces tenemos nuestra primera runa Que tenemos acá, tutoriales Tutorial de runa, desbloqueado Vámonos A ver en que podemos gastar nuestra plata con la arma Ya, cinco Cinco Tres Y tres Tenemos dos nomás Así que no podemos gastar en nada Vamos Ya, pues sigamos avanzando Algún secreto Ya, ahí está la runa Se me va quedando nada atrás Nada atrás, al parecer Así que no podemos gastar en nada Se supone que tiene que dar niente Esto Entrada del coiso obtenida Lanza misiles Perfecto Tenemos un lanzacuario Tiene Tenemos cinco Un lanzacuario ¡Gracias! 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 Mira el drone de mierda, weón, donde se fue, ¿eh? Se fue para allá abajo Ya ¡Gracias! 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 Sandeví ¡Suscríbete! 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 Mira táctica Explosión de calor Ya, espérate Sí, mira táctica Vamos por orden Vale, dron Ya, perfecto Así puedo apartarte más de lejos No, no, es como que no está mal Vamos Armadura, mano O sea, otra cosa que tengo que aumentar La armadura, mano No, 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 no Recubrar un poco de energía Ahora que haría que hay A ver, parece A ver, espérate Vamos en adelante ¡Gracias! 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 Pero en el ciudad donde venía yo, venía de por acá arriba, si esto sí. ¡Gracias! ¡Habéis! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu! ¡Suscríbete 야xive! ¡Habéis! Necesito energía, bueno, antes de hacer esta, estoy en cierto uno Necesito nada Bueno, por último voy a darme más municiones, voy a agarrar otro fusil de asalto Debe quedar acá, automapa, ya tenemos el mapa completo Necesito más armas No, caché, mira allá arriba Si no me equivoco, ese es un berserker Bueno, ya vamos a cachar qué Más energía, bueno Antes de pelear ahí, bueno, necesitamos más energía Bueno, aquí si nos caemos, bueno, allá abajo hay como una hueá blanca Y el piso, bueno, está para la cagada, así que no Está como electrificado Ya, antes de hacer esta hueá voy a Voy a ir a agarrar más energía, bueno, en alguna parte Ahora que ya estuvimos Nosotros veníamos de allá De acá Vamos a ver acá, bueno Atrás y acá Ah, no veis que se cerró Se cerró la hueá parece Queda atrapado Va a escribir la nueva Voy a ver acá ¿Dónde venías? A ver No, pues ahí está la otra hueá Oh, brígido Me he quedado atrapado acá Ya A darle Aunque me maten Vamos ¿Dónde está esa hueá acá? ¿Sabís qué me voy a aplicar acá? Que esto Velocidad, hueá Vamos a aplicar el lazo A cohetero, hueá Me Zak Chats ¿Buenos ö y ahora si se abrieron las puertas y aquí hay una parte yo venía de acá abajo para acá y me subía ahí arriba y aquí hay un secreto bueno ya, con agua que podamos mejorar mira táctica de recubrimiento de uranio las balas que disparan no, ya, terminemos con la escopeta compadre carga rápida y aquí hay un secreto Chaja demuneciéndolos de entrega de carga optimizada Bueno, de ahí la vamos a ocupar Ya, pues estas son las cuales que tenemos que desactivar Con la producción de energía Y ya, pues ya, pues ya, pues ya Esa hueá es un invocador hueá Veamos los detalles Tenemos donde esta hueá Nos piden 5 Aquí nos piden 3 Y el informe, bueno, artefacto hueá Tenemos la rapidez, que es un nuevo ítem La hipervelocidad hueá Monstruos nuevos, tenemos los Bueno, los renuentes que son esas hueá Y el invocador que salió ahora hueá Bueno, junto con los caídos de mis pies Armas Fusil de asalto Lanza cohete En torno tenemos la instalación Argen Continúa 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 ¿Les parece conocida esta escopetita? No A matar chancho No 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 Aquí ya había estado, ¿no? Sí, pues ya había estado Esta era otra salida, nomás No sé, le paramos a torcer Ya, pues ahora hay que ir al otro lado, parece Vamos, que ha hecho el kit para acá Sintí uno mucho, hueón, a ver Estarán, hueón La fiel, vamos Aquí está la otra hueva, esa actividad Uh, a ver, probamos la bomba de la turdiera Ah, es para quejarnos cagados fríos un rato, nomás Otra moto cierra, man No sigas La energía infernal no se puede usar sin los filtros Samuel Hayden Hayden Para ver algo acá Yo sé que hay un secreto, ¿qué es? Vamos a ver el monito A ver, ¿cómo puede subir ahí, man? No, por acá no Tiene que haber de alguna manera por acá ¿Cómo llego ahí arriba, man? ¿Cómo un techo ahí? Ay, acá se va con de huracán Para que hay balas Ganadas Para acá debería ser, ¿no? Bueno, de ahí lo vamos a cachar Porque esta hueá después se abre, bueno Ya, ¿para dónde habrá? No se pone aquí el chile allá arriba, ¿verdad? ¿Cómo hablar los monstruos? Bueno, no sé si lo vale Vamos a cachar acá Cooling tower Ya anduve para acá, ¿no? Sí Necesito de acá Vamos arriba ¿Cómo teníamos que subir allá? Creo que era para acá Aquí Espera, de medio de abajo ya no Oh, el hueón Otra tarjeta Tenemos tres Podemos mejorar algo Cinco Cinco Reduce el tiempo necesario Para dar potencia En tiro de energía cargado Igual me tinca, hueón Cargar de repente El arma El arma básica, hueón Hay que tener El arma más picante, hueón Al menos En las mejores condiciones, hueón Pues me quedo sin arma, hueón Y va a ser la única que me va a salvar Acá 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 arriba A ver Aquí hay un hueón ¡Suscríbete! Esto es donde estamos delante. Calma, porque ahí hay una tarjeta que no tengo. vamos a estar aquí es para acá ahí en esa huella está, ahí abajo ahí está vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira este bueno, ahora dejo este acá Dejo esto acá arriba Perfecto ¡Suscríbete! 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 Eso es un Berserk hermano Ya, démosle Recuerdo ¡Suscríbete! 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 ¡Doy 17 pedazos a los buenos con el Berserk fool! ¡Buenita! Uh, cacha que bueno A ver, ¿me la estaba mostrando la mano? No me la estaba mostrando Armado con la pistola Estoy de 30 bidones Antes de que se acabe el tiempo Vamos por otra ruta Vamos por otra ruta Vamos donde queda otro Aturdido y confuso Aumenta la duración del tambaleo de los demonios Aumenta la duración del tambaleo de los demonios Dice, realiza 25 con muerte desde arriba ¿Cómo es la muerte desde arriba? Ah, caer Ocupemos eso Bueno, tenemos otra runa Acá abajo hay algo que no hemos tomado Y acá hay otra runa Y aquí la pasai Voy a ir a buscar esas cosas Ya, ¿dónde estaban? Estaban por acá Ya, atrás mío hay una Ahí está Mira, no la había agarrado Armadura Y ahora Armadura diría yo Aumenta la forma permanente de capacidad máxima Armadura ¿Qué más? Ahí el fondo, mira Ahí el fondo y otro ¿Vamos bien? Allá Pero eso no queda en la parte que ya A ver Mira, me falta una acá arriba Bueno, no está acá abajo Mira, acá hay un buen Esto va a mejorar el arma Aquí hay una hueá abajo Acuático Mira, hay una tarjeta que me falta Que está ahí A ver La voy a buscar Está para acá, ¿no? A ver Voy a tirarse la vuelta acá Ahí está la hueá ¿Qué más? Estamos revisando el mapa A ver si encontramos algo que nos falte Al menos por ahí no hay nada Un botiquín Ya, está con la mejora Tenemos los personajes Ya, vámonos para allá Al final Se ve que tenemos casi todo lo más Vamos Vamos a devolver Vamos entonces a la salida Y los desafíos ¿Cuáles eran? A ver, no me los dicen Caballero en ciernes Mata a dos caballeros del infierno Con ejecución desde arriba O sea, vámonos Tenéis que saltarle Tenéis que ir cayendo de arriba Y aplicar la ejecución No sé, vámonos ¿Por qué están a cerrar, vámonos? No sé, vámonos Vas a decir. Vamos a irme a poner Ahí vamos a irme a poner ¡Suscríbete! Aquí está el otro Perfecto Ya, antes podemos hacer la actualización antes de llegar al final del este a ver que tenemos acá, tenemos cuatro Ampliador energético prolonga el intervalo de tiempo que el potenciador permanece activo Esto es para la búsqueda y autoconservación produce el daño causado por las propias armas Cambio el arma más rápido Ya igual mete en casa O terminamos con este nomás Prolonga el intervalo de tiempo que el potenciador permanece activado Si al fin y al cabo no tenemos que comprar todo Ya tenemos uno lleno Si lo que quieres es detener la producción de energía Solo debes destruir este último filtro y la energía Arjen dejará de existir en este sistema solar Volveremos al punto de partida Volveremos al punto de partida No me voy a cagar, weón Desactiva el procesador de Arjen Listo Cacha, punto control, mapa actualizado, weón A ver A ver A ver textualiza en el mapa una vez que lo Que termine el level, a ver Ya está toda la La chambonada está toda agarrada al parecer Nos podemos ir Si, vámonos Mira, falta un puro secreto, weón Debe ser el típico secreto ese del mapa del dumo oculto En contra de los deseos de Samuel Hayden Ha detenido la producción de energía Arjen Y retrasado la apertura del potencial La apertura del portal del infierno Olivia Peter sigue decidida a traer los ejércitos infernales Debe de esta dimensión Ha llevado un acumulador a lo alto de la torre Arjen Y quiere abrir una grieta tridimensional que abriera un portal a su mundo Esto no debe suceder Tienes que matar a Olivia Ya Torre Arjen La explosión ha destruido los accesos principales a la torre La tubería está dañada, pero aún funciona Hay botas antigravedad en el hangar de mantenimiento Úsalas para recorrer la tubería Mata a Olivia Pierce Ya pues, hasta aquí estaríamos esta vez Nos vemos en el próximo capítulo de Doom Nos estamos viendo